Un caminito al dorado, soy indio y mala, yo soy piel de pluma Uy, la crema de trigo y tus manos de musgo y la buena luna Si lo hay habla, si lo anotas, se bebe playita tus botas gitanas y empuja la carga al suelo Vuelve como nadie va a volte, a volte Vuelve rodeo mujer temblor y podal, va a escapar del tiempo Ay, que me llenas de luz, que me llenas de bien, que me pones bueno Lleve playa, llueve jodas, ven que te abrigo yo el pelo Pero no es nuestra categoría Sé, mi parte nos vendes, cualquier luz, cualquier luz Vuelve como nadie va a volte, a volte Lleve y habla, pinta el cielo del color Y ahí en los fuegos cogenos y encienden Soy tú Y dices puedo y no vuelves más Y dices sí con alta Y en todas las escritas, y en todos lados ¿Pueden hacer? ¿Pueden hacer? ¿Pueden hacer? ¿Pueden hacer? ¿Pueden hacer? ¿Pueden hacer? ¿Pueden hacer?